Hola y bienvenidos a otro video de experimentos, en esta ocasión haremos un indicador de pH con col roja. Lo primero que hacemos es licuar la col roja, en este caso tomamos una hoja, la partimos en pedazos y la preparamos para licuar, pueden usar una licuadora, yo en este caso voy a usar un tribulete. Entonces lo ponemos aquí y le agregamos alrededor de una taza de agua, de preferencia agua destilada pero también agua potable podría servir. Y procedemos a licuarla. Pasamos nuestra mezcla resultante a través de un embudo con un filtro de café, pueden pasarla a través de un colador normal también si no tienen filtro de café pero van a tener mejores resultados si usan un embudo y un filtro de café. Una vez que lo terminemos de colar, sacamos el embudo y por ahora guardamos nuestra solución. Luego preparamos las soluciones a las que vamos a medir el pH. Primero hacemos en un vaso, de preferencia de cristal todos, ponemos un poco de jugo de limón y un poquito de agua. Esta va a ser nuestra primera solución. Si tal vez sea necesario, ponemos un poco de agua hacia afuera, ponemos una servilleta y tenemos nuestra primera solución. La siguiente solución va a ser vinagre. De preferencia uso en vinagre blanco. Vamos a poner un poco más o menos así. La siguiente va a ser agua. Ponemos un poco de agua. En la siguiente pondremos un poco de bicarbonato de sodio. Y lo vamos a diluir en agua. Va a tener un poco de dificultad en diluirse, entonces si tienen una cuchara, tal vez les sirva con una cuchara mezclarla. En este caso puede ser una de metal. Lo dejamos aquí. Y por último nuestra solución más peligrosa que va a ser, en mi caso estoy usando hidróxido de sodio o sosa cáustica. Pueden usar también amoníaco que se encuentra en algunos desingrasantes o en lejía. Y la ponemos en el vaso. Para este si usamos una cuchara de plástico que al acabar se va a desechar. Procuren esto trabajarlo con guantes y con bata. Y sellamos bien el contenedor. Si quieren hacer esta última prueba van a necesitar ayuda de un adulto. Si no, con las otras van a tener suficiente. Entonces le añadimos un poco de agua también. Y con la misma cuchara lo revolvemos. Si están usando sosa, posiblemente van a encontrar que se caliente un poco el agua. Esto es por una reacción que tiene al disociarse. Terminamos de mezclar. Una vez disuelto, ponemos la cuchara a un lado. Y tenemos nuestras soluciones. Que serían limón, vinagre, agua, bicarbonato y sosa. Usamos nuestra mezcla de col para determinar el pH. Empezamos con el limón. Pueden ver que la mezcla cambia a un color rosado. Posteriormente con el vinagre. Cambia a un rosado un poco más claro. En agua. Se queda igual, más o menos. Un poco más diluida, pero un color similar al que ya tenía. Ahí un poquito más. Luego con bicarbonato adquiere un color azul. Y por último en el hidróxido. Va a ser un color verde que poco a poco va a cambiar a amarillo. Estos son nuestros resultados. Para desechar estas soluciones, solamente hace falta tirarlas por el lavatrastes. De preferencia, tiren una por una, dejando caer un poco de agua entre cada una. Y mucho cuidado con esta última. Ahora pasaremos a una pequeña explicación de qué es lo que sucede. La acidez es una propiedad química algo compleja de definir. Inicialmente la podemos entender como la tendencia de una especie o molécula a perder un protón. Se suele medir en pH que es una escala que representa la concentración de protones. De manera que si una solución tiene un pH menor a 7, tiene una alta concentración de protones y se considera ácida. Si tiene un pH igual a 7, tiene una concentración regular de protones y se considera neutra. Y si tiene un pH mayor a 7, tiene una concentración baja de protones y se considera básica o alcalina. Es importante para la química ya que ciertas reacciones solo se pueden realizar con niveles específicos de acidez. En este caso podemos ver un cambio de color respecto a la acidez, ya que la col roja tiene compuestos llamados antoceaninas, que cambian de estructura según la acidez del medio. En este cambio de estructura también presentan un cambio de color, pues cambia la manera en la que reflejan la luz. Sabiendo esto, podemos interpretar los resultados de nuestro experimento. Podemos observar que el limón tiene un pH muy bajo, es decir, es muy ácido, mientras que el vinagre sería lo que le sigue. Luego tenemos el agua con un pH neutral en 7, y luego en los alcalinos tenemos el bicarbonato de sodio, que adquiere un color azul. Y por último, el hidróxido de sodio o sosa cáustica, que adquiere un color amarillo, ya que es muy básico. ¡Suscríbete al canal!